Aquí podemos apreciar los distintos pisos de la zona de trabajo, desde los 3.000 metros hasta la zona alta, que implica aproximadamente los 4.500 metros, incluyendo zonas de nieves perpetuas, donde existen al menos 100 familias en las condiciones más difíciles. De tal manera que se nota que es un trabajo muy intenso de desgaste físico y que exige una mentalidad y una capacidad de trabajo muy especial.